Le pedimos a nuestra gente que celebremos todo, no solamente que le pusimos el nombre de la calle Corcoran, Washington. Tiene las gracias a Don Ciali y Dani Rodríguez por haber tomado la iniciativa y de plasmar el nombre de uno de los grandes dominicanos que más aportes hicieron en cuanto a los más necesitados de la República Dominicana a través de su cadena radial y de su programa de televisión de todos los sábados, el sábado con Corcoran. Yo creo que esto deja plasmado un legado de lo que significó Corcoran que salió de la nada, lo logró todo y terminó sin nada por los más necesitados dominicanos.